La Luz en Movimiento de Unidad 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 Confía en tu intuición En esos pensamientos repetitivos Que te están dando Que por favor hagas Que por favor sueltes Pero que al final y al cabo No te atreves a hacerlo Entonces hay que atreverse a dar ese paso Confiar, entregar todo Y seguir adelante Porque de otra forma no vamos a avanzar Y la afirmación es Confío y sigo mis sentimientos Y pensamientos sin duda Y a la brevedad Sobre todo le metemos mucha duda Mucho pensamiento Y es un círculo vicioso Que al final y al cabo Dices si hago esto Me puedo pasar esto, esto y esto Y al final y al cabo no haces nada Entonces los invito a que confíen Y hagan Por favor Y la tercera carta Es nueva oportunidad Se van a presentar nuevos proyectos Nuevas oportunidades de trabajo Nuevas oportunidades Ideas Entonces es simplemente Confiar de que esto está siendo guiado Y empezar a hacer Empezar a hacer A dar un paso hacia adelante A lo que ya por muchos años Hemos postergado Y no nos hemos atrevido a hacer Simplemente es un cambio Al que los invito A dar ese siguiente paso Y van a ver como Poco a poquito Las cosas se van a ir Planteando de una forma Muy linda Muy amorosa No hay por qué Tener miedo de nada Y bueno Esto es todo Por esta vez Y también los invito A visitar Nuestra página De Face De Dream Solo el amor es real En donde vendemos Este tipo de pulseritas Que hacemos nosotras Y las hacemos con amor Empoderándolas También nos pueden hacer Algún pedido especial Tengo ya un pedido De una amiguita Que me dijo Que quería una Para la abundancia Ya le tenemos Un pedido Y si quieren hacer algo Con un propósito En especial Pues díganos Y con mucho gusto Se las hacemos Nos vemos La próxima semana Nos amo Cuídense Besos Música Gracias por ver el video